No sé qué piensan, no cesan, si se regresan y atrasan Yo siempre busco las piezas que empiezan bien y repasan Resnudo el alma, rapeando, mudo con calma, escribiendo Tengo una duda de alarma que escucha tanto diciendo Faro ADR, directamente de la hermana república de Extremadura Extremadura, Extremadura Pues, no sé, como que todo sale de momento, ¿sabes? Como que hay veces que estoy en la escuela y de repente me dan muchísimas ganas de escribir Y pues ya como que me voy a la biblioteca y empiezo a escribir O de repente estoy en la casa y, no sé, me pongo a escribir Es como que sale de momento Inevitable Ajá, sí, sí, algo que pasa Pues para mí el rap es una forma de expresarme Porque pues desde chiquito he escuchado rap y toda la vida me he influenciado con él Y siempre, siempre se ha caracterizado por estar ahí, ¿sabes? Como que es algo que siempre, siempre me ha acompañado y está ahí, está presente Pues las principales diferencias entre la poesía y el rap Yo creo que son demasiadas, ¿no? Porque pues se basa mucho en las letras, ¿sabes? En cómo están estructuradas, cómo están rimadas Y pues como que la poesía no es exactamente lo mismo Pero pues se acercan demasiado y entonces Tienen algo que ver, por así decirlo De poetas, los que más me gustan, los que más han influenciado en mí Son Miguel Hernández, Lope de Vega Charles Baudelaire, me gusta mucho ¿Quién más? También me gusta mucho Federico García Lorca Seguro Sí Son como que muchos de los que me han influenciado, ¿sabes? Pues yo pienso que ahorita los que, los que están rapeando Es como que mucha moda O sea, muchos están haciendo rap por moda Y porque, porque quieren sonar chido Porque, no sé, como que Nada más están poniendo empeño en, como que su flow Pero no están dejando nada en las letras Y como que, como que se está perdiendo eso, ¿sabes? Como que antes eran movimientos, o sea, el hip hop Y ahorita como que nada más está haciendo moda Y eso como que es algo que lo, que pierde el rap Es algo que se está perdiendo en el rap Mis MCs favoritos, yo creo que son Juan Inaka, es como que de los que Me siento más identificado con él Juan Inaka Me gusta mucho Lil Supa también Este, el maestro KDS Desde chiquito me ha gustado demasiado Vivo hasta la muerte Sí, sí Pues yo digo que en todo momento Porque Es algo que Como dije hace rato, sale de momento Entonces Cuando estás en la calle, estás escribiendo Cuando estás en la casa, estás pensando en la calle Y escribes Todo tiene, todo está influenciado por la calle ¿Me entiendes? En lo que estás viviendo Entonces lo que vives es lo que dices Pues yo quiero llegar a muchísimas más personas Y también este Tocar en muchos eventos Es como que algo de lo que Me gustaría estar Estar presente También este No sé No solamente sacar Canciones y todo eso También quiero Como que hacer Más poesía Y Como que irme más por ese camino Pero Por el momento ahorita estoy haciendo rap Pues que les sigan chingando Si quieren llegar a hacer algo en el rap Porque Ahorita lo que más está de moda Haciendo rap Es batallas y batallas Y entonces como que Ahorita todos están influenciándose en batallas Y batallas Y que no solamente se basen en las batallas Que también Tengan la mentalidad Para estar escuchando bien las canciones Porque pues es un proceso muy largo Para Para hacerlo Entonces Hay que respetar a los A los artistas Por así decirlo Y Escuchar bien su sonido No, no, no Yo siento que Que México tiene muchísimo talento Y muchísimo nivel Tanto en el rap Como el trap Que ahorita está Es lo que está pegando muchísimo Por así decir También tienen muchísimo talento Los mexicanos Porque Porque pues en México También Se empezó el rap ¿Me entiendes? Aquí También hay muchísimos Ratistas Que tienen mucho que dar Tienen mucho desempeño Y como que no están Tomados tanto en serio Y entonces Hay que Hay que escuchar mucho La escena nacional Porque Hay mucho de qué hablar aquí Hay muchos MCs Ahorita estoy escuchando uno Que se llama Carlos Cartón Que Tiene muy buenas Muy buenas canciones Es de Monterrey Uno que se llama WK Que es de Campeche Otro que es Taxi D Desde Tijuana Y ¿Quién más te podría decir Que me gustó mucho El sonido? Este Igual en Monterrey Hay uno que se llama Prax Pills Trae muy buen sonido Entonces Como que Tienen mucho de qué hablar No se quedan estancados En un solo género Están sacando Muchas cosas buenas Pues ahorita Tengo proyectos De puros sencillos Pero igualmente Quiero sacar Videoclips Pero Tengo entre manos En el próximo año Sacar Por lo menos Un disco De unas 10 canciones O algo que ¿Algún título? Todavía no No tengo nada pensado Por el momento Tenemos entendido Que sacaste un disco El año pasado Así es ¿Cuál es su nombre Y en dónde Lo puede encontrar la gente? Pues Se llama Crónicas de mis utopías Bien Lo saqué el año pasado Y lo pueden encontrar En SoundCloud Y igual lo pueden encontrar En Youtube En las dos plataformas Está disponible No sé qué piensan No cesan Si se regresan Ni atrasan Yo siempre busco Las piezas Que empiezan bien Y repasan Resnudo el alma Rapeando Mudo con calma Escribiendo Tengo una duda De alarma Que escucha tanto Diciendo Tengo en gargantas De aquellos Que prueban esto Que se enganchan A la planta Lejos del resto Escandaloso Tellero Ando de infante Y en ceros Cual caballero Y infante No voy por ese sendero Soy Pedro Infante Que es cierto Gritan que todavía No he muerto Desde la altura Del cedro Con hiedrofante Es acerto Wuuu Tengo una duda